No hombre, yo me convertí en una fácil, en una prostituta, en una rompe hogares. Irina Baeva habla como nunca del divorcio de Gabriel Soto. ¡Tremenda bomba! La rusa continúa robándose los titulares de la prensa. Después del escandaloso rechazo que sufrió en México cuando le cancelaron su participación en un evento de motivación a la mujer. La novia de Listrión presentó su conferencia Arriba Eva en Miami a propósito de un encuentro de empoderamiento femenino. Y es que aunque mucho ha negado que en su charla menciona su relación con Gabriel Soto, la rubia quedó al descubierto pues se difundieron varios videos sobre su ponencia en donde se puede escuchar perfectamente cómo cuenta todo sobre el divorcio del actor y Geraldine Bazán. Que con honestidad me dijo que lo único que lo mía con su pareja era un papel. Por lo que ambos, ojo, ambos, es lo muy importante, ambos, decidimos iniciar una novia. No decía nada, no hubo consecuencias personales ni consecuencias en su trabajo. ¿Qué tal? No que no. En breve, Irina Baeva mencionó que al darse a conocer la noticia de su relación con el galán de telenovelas, a él no le sucedió nada, mientras que a ella la atacaron y señalaron sin pudor. Pero yo, no hombre, yo me convertí en una fácil, en una prostituta, en una ropa de hogares, en una ropa maridos, y eso sí bien me fue, ¿eh? Y es que definitivamente, la rubia pagó un alto precio por haberle bajado al esposo a Geraldine. Ah no, perdón, es que ya la rusa dijo que no se lo bajó. Lo cierto es que recibió sus peores insultos por enredarse con un hombre casado. Eran burlas, eran insultos, agresiones hacia mí, hacia mi familia, inclusive traducidas al ruso, para que le llegaran a mi mamá. Pero esto no es todo, ya que la intérprete de 27 años dejó claro que por haber permitido que esas opiniones le afectaran, perdió la seguridad en sí misma. Yo perdí la poca o mucha seguridad que tenía, la confianza en mí misma, realmente permití que todas esas opiniones que la gente expresaba en las redes sociales me aplastaran y apagaran mi voz interior. Distorsionaron mi realidad por completo. No obstante, invitó a las mujeres que la escuchaban a que no se dejaran pisotear por nada y tuvieran siempre presente lo valiosas que son, además de resaltar que las mujeres están hechas del mismo barro. ¿Qué habrá querido decir con esto? ¿Algún indirecta? Sepamos lo valiosas que somos, reconozcámoslo y sepamos que estamos hechas del mismo barro. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de Me Gusta, pues!